Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Lucy Blackman. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Lucy Blackman nació el 1 de septiembre de 1978 en una pequeña aldea de Sussex en Inglaterra. Era la primera hija que recibía el joven matrimonio de Jane y Tim Blackman, quienes estaban en sus 20 y se habían casado hacía dos años en 1976. A su nacimiento le siguió en mayo de 1980 el de su primera hermana, Sophie. Y tres años después nació Rupert, el único varón de la familia que iban formando. De manera paralela, Tim creaba una empresa de decoración con un socio y la familia se mudaba hacia la ciudad de Seven Oaks en Kent. La casa en la cual vivían era un sueño para Jane. Un lugar con espacio suficiente y un jardín grande para que sus hijos jugaran y se divirtieran mientras ella podía tener su propia huerta. Durante esa época, sus hijos iban a una escuela privada de la zona llamada The Granville School, la cual quedaba literalmente pegada a la casa. De hecho, Jane podía ver a sus hijos jugar en el patio, simplemente con asomarse a la ventana de su habitación. Y aquello hacía que la casa fuera aún más perfecta. Desde que era una niña, Lucy fue siempre muy perfeccionista y decidida. Como pequeño ejemplo de esto, su madre, Jane, contó que cuando le pedía ayuda para pelar arvejas, Lucy examinaba una por una las arvejas y si una de ellas tenía alguna imperfección, la descartaba. A diferencia de su hermana menor, Lucy siempre fue muy meticulosa y tranquila. No era común que hiciera berrinches o cosas por el estilo. Y desde el primer momento en que conoció a Sophie, se transformó en una hermana ejemplar. Siempre cuidaba y ayudaba a sus hermanos menores. Cuando terminó la primaria, Lucy ganó una beca para otra escuela privada de gran prestigio. Walt Hamstow School, una institución que llevaba abierta desde el siglo XIX y la cual era reconocida por la buena calidad de sus estudiantes, quienes acababan siempre en universidades igual de importantes. Y si bien Lucy tenía lo necesario para destacar, era inteligente y sobre todo muy responsable académicamente, nunca sintió que Walt Hamstow fuera su lugar. Su realidad era muy diferente a la de sus compañeras. No tenía un gran nivel económico como ellas y eso se notaba, por ejemplo, en los regalos que recibían. Era común que los padres de sus amigas y compañeras les regalaran autos u otras cosas costosas. Elementos que su familia no podía costear. A esto se le agregó además la débil salud de Lucy. Cuando tenía 12 años, se enfermó con neumonía por microplasma, también conocida como neumonía atípica. Lo que llevó semanas de recuperación y haría del resto de su adolescencia una época en la que tuvo varias enfermedades que iban y venían, dadas sus bajas defensas. Su vida se mantuvo sin mayor sobresalto, hasta la mitad de la década de los 90. Cuando a causa de una infidelidad de su padre, Tim y Jane se divorciaron. Vendieron la casa perfecta en la que sus hijos habían crecido y dividieron la ganancia, aunque no fue suficiente para conseguir algo bueno para Jane y sus tres hijos, quienes de pronto se encontraron prácticamente sin dinero. Lo único que pudieron alquilar fue una pequeña casa en la periferia de Seven Oaks. Y la razón por la que la casa fue tan accesible era porque no hacía demasiado tiempo la propietaria, Diana Goldsmith, una mujer alcohólica de 44 años, había desaparecido tras dejar a sus hijos en la escuela. Cuando Jane junto a sus hijos se mudaron a la casa, todavía quedaban dentro restos de la investigación que la policía había hecho ahí. Se volvió una broma recurrente entre los cuatro decir cosas como, espero que no esté bajo la bañera, u otros chistes para alivianar la tensión. Aunque Lucy nunca participaba de estas bromas, el tema le parecía macabro y jamás se acostumbró a vivir en esa casa. Incluso cuando un año después encontraron el cuerpo de Diana Goldsmith en el jardín de su amante. Durante aquella época las responsabilidades de Lucy crecieron y pasó a transformarse en lo que vendría a ser una segunda madre para sus hermanos, incluso llegando a ocuparse también de su propia madre. Cuando los caracteres de Sophie y Jane chocaban, era Lucy quien tomaba el papel de pacificadora, por así decirlo, encargándose de que dejaran de pelear y demás. Algo que siguió haciendo durante años. Una vez que se graduó de la secundaria, Lucy no siguió estudiando, ni siquiera aplicó para entrar a alguna universidad. Simplemente comenzó a trabajar. Primero en una pizzería y después, gracias a un contacto familiar, logró empezar a trabajar en Sock Gen, un banco de inversión francés en Londres. Su presencia no pasó desapercibida ahí. Como asistente de los ejecutivos y siendo una de las pocas mujeres en ese puesto, Lucy destacaba, no solo por su belleza y el siempre estar arreglada, sino porque realmente era una muy buena trabajadora. Gracias a este empleo, pudo comprarse su primer auto, un Renault Clio negro con el que podía evitar el viaje en tren desde Seven Oaks hasta Londres todos los días. Además de esta compra, Lucy comenzó a invertir en tiendas de ropa bastante caras y a hacer gastos que su sueldo, no muy alto, no podía permitir realmente. Como era de esperarse, los gastos desmedidos llevaron a que contrajera deudas para lo que debió trabajar horas extra. En las oficinas de Sock Gen, Lucy tuvo un breve romance con uno de sus compañeros, aunque este no terminó muy bien. Y cuando la relación acabó, fue una razón más para que la chica renunciara. Uno de sus sueños era conocer el mundo, siempre cuando sus viajes tuvieran garantizado ciertas condiciones de comodidad. Como ya habíamos visto, ella era una persona muy meticulosa, a quien le gustaba estar siempre arreglada y no tenía intenciones de abandonar ese tipo de vida. Pero aún así quería conocer otras culturas y experimentar ese tipo de vida. Por lo que la idea de ser azafata le parecía perfecto para ella. Así que aplicó para ese trabajo en la British Airways, en donde la contrataron en mayo de 1998. Después de un curso de 21 días, en el que le enseñaron desde cómo recibir un bebé, hasta cómo actuar en caso de que existiera una bomba. Durante sus primeros 18 meses como azafata, Lucy trabajó viajando en las rutas más cortas dentro de Europa, hasta que comenzaron a darle rutas intercontinentales más largas. Lo que prácticamente era un ascenso en un trabajo en el que no estaba hacia demasiado tiempo. Sin embargo, para Lucy, ser azafata ya no era algo que le gustara. Si bien ganaba más en estos vuelos, aún estaba bastante adeudada y el trabajo le cansaba demasiado para la poca plata que recibía como sueldo. Cuando tenía días libres, dormía más de 15 horas, algo muy inusual en ella. Se sentía cada vez más agotada. Fue entre 1999 y el año 2000 que ella y su mejor amiga, Louise Phillips, a quien conocía desde los 13 años, que idearon el plan de irse a Japón para trabajar y poder ahorrar dinero, el cual le permitiría a Lucy pagar sus deudas. En una carta que hizo circular entre sus amigos en British Airways, contó un poco de su plan. Mi mejor amiga, Louise, va a irse a Japón y se va a quedar con algunos familiares. Y tengo la oportunidad de ir con ella. No tengo planes de qué hacer cuando esté ahí, ver la cultura quizá, aprender el lenguaje o volverme de clase alta, siendo una geisha bien paga. Son solo unas vacaciones por un par de meses, algo diferente. Dicen que el cambio es tan bueno como el descanso. Louise y Lucy se quedarían en la casa de una tía de Louise. No tenían que pagar alquiler y podrían trabajar de lo mismo que Emma, la hermana mayor de Louise. Los planes de Lucy entonces eran que una vez en Tokio, pretendía trabajar de hostess o anfitriona en un bar. Según lo que Emma les había contado, el trabajo consistía en servir bebidas a los clientes, escucharlos hablar e incluso cantar karaoke o cantar con ellos. Para Lucy era un trabajo sencillo que le permitiría por fin acabar con sus deudas. Es decir, en todo momento no pensó que hubiese alguna clase de peligro relacionado a este trabajo. O al menos desconocemos si ella tenía alguna clase de preocupación respecto al tema. Y si bien su madre y su pareja intentaron detenerla, Lucy no escuchó a ninguno de los dos. Y el 4 de mayo del 2000 tomó junto a Louise el avión con destino a Tokio. Entraron con una visa de turista que les permitiría permanecer en Japón durante 90 días y les prohibía conseguir trabajo o establecerse indefinidamente. Sin embargo, las chicas no demoraron en conseguir trabajo como hostess en Casa Blanca, un club nocturno ubicado en Rapongi, un distrito conocido por su vida nocturna. Ana, la hermana de Louise, les reservó unas habitaciones en un hotel barato, poco higiénico y en una zona un tanto peligrosa. Justamente fue mientras buscaban algo que hacer que un hombre les habló en la calle para reclutarlas para el club Casa Blanca, siendo contratadas en ese preciso momento. El trabajo como hostess permitía a las mujeres que lo hacen ganar bastante bien. Para que se hagan una idea, estas mujeres ganan entre 3.000 y 5.000 yenes por hora, cuando un trabajo común como oficinista pagaría alrededor de 1.000 yenes la hora. Es entendible entonces por qué cientos de mujeres que viven en Japón eligen ser hostess, ya que la ganancia es muchísimo mejor y las tareas no son lo que popularmente uno creería. Una hostess no duerme con sus clientes, aunque sí muchos de los clubes nocturnos ofrecen lo que se conoce como Dohan, una especie de cita privada con las anfitrionas en la que los clientes cenan junto a ellas antes de ir al club. Este servicio les cuesta a los clientes entre 20.000 y 30.000 yenes, incluyendo dos horas de compañía, dentro del club. En particular, Casa Blanca, donde trabajaba Lucy, requería que sus hostess tuviesen varios Dohan por mes, y ella ya había tenido unas cuantas cuando los hechos sucedieron. Luego de un tiempo trabajando y teniendo una vida mayormente nocturna, Lucy no estaba satisfecha. Escribió en su diario íntimo lo mucho que le estaba costando acostumbrarse y lo fea que se sentía en comparación con su amiga. Vivían de fiesta en fiesta y si bien les habían prometido que el trabajo de hostess pagaba bien, Lucy se seguía quejando de estar hasta la cabeza de deudas. Sin embargo, al menos ganó un poco de confianza en sí misma una vez que comenzó a salir con un chico llamado Scott Fraser. Aún así, las cosas no tardaron en dar un giro hacia lo terrible. El 30 de junio del año 2000, Lucy contó a su amiga que al día siguiente, el 1 de julio, tenía agendado un Dohan, un cliente al cual ya conocía y el cual aseguró que era muy amable, que incluso en ocasiones anteriores le había regalado un teléfono y una cara botella de Don Perignon, un champán o champaña como lo conozcan. Antes de irse ese día al trabajo, Lucy llamó a su novio Scott Fraser, un marín estadounidense que trabajaba en la ciudad portuaria de Yokosuka mientras. Sin embargo, él no contestó. Y entonces, Lucy le dejó un mensaje prometiendo que se verían al día siguiente y se dispuso a salir para reunirse con este cliente. En ese momento, yendo al trabajo, antes de encontrarse con este cliente, es la última vez que fue vista con vida. Luis, por supuesto, fue la primera en notar la ausencia de su mejor amiga cuando se despertó en la mañana del 2 de julio. Y ya, si su ausencia le parecía sospechosa en aquel momento, cuando el teléfono de la residencia sonó, supo en ese momento que algo le había pasado a Lucy. Un hombre con un inglés bastante fluido le comunicó a través del teléfono que Lucy se había unido a una secta religiosa y que no deseaba ser contactada por nadie. Y antes de que Luis pudiese preguntar o contestar algo, el hombre que se identificó como Akira Takagi cortó. Segura de que algo había pasado, Luis llamó de inmediato a la familia de Lucy, quienes fueron llegando a Tokio según le fue posible. La primera en llegar fue Sophie, la hermana menor de Lucy, quien llegó a Japón el 4 de julio. Y junto a Luis fueron a hacer la denuncia por desaparición. Hacía dos días entonces que no sabían absolutamente nada de la chica. Contaron lo que había pasado, que Lucy había salido con un desconocido y que al día siguiente habían llamado a la casa que compartía con Luis para anunciar que se había unido a una secta y que no quería ser contactada. En un principio la policía tomó la denuncia y se dispuso a investigar qué había sucedido con Lucy, hasta que se enteraron que trabajaba como hostess. Fue entonces que desestimaron la denuncia argumentando que ese tipo de mujeres solían tomar cualquier oportunidad que los hombres millenarios le pudieran ofrecer e incluso les aseguraron que era común que ni siquiera avisaran que se iban. Por supuesto que Luis y Sophie se indignaron cuando entendieron que la policía japonesa no iba a ayudarles a buscar a Lucy. A 11 días de la desaparición de la chica y todavía sin ningún tipo de rastro o información de ella, Tim Blackman, su padre, llegó a Tokio donde un ciudadano británico le informó que era probable que la policía no le sirviera de ayuda en lo absoluto. No solo por el trabajo de Lucy, sino porque también era extranjera y Tokio tenía una gran cantidad de personas extranjeras viviendo allí de forma ilegal. Personas que a la policía no le interesaba buscar o ayudar por más horrible que esto suene. Fue entonces que Tim decidió probar una nueva estrategia, hablar con los medios de comunicación y hacer ruidos sobre la desaparición de su hija. Paralelamente y por asuntos de estado, el secretario de asuntos extranjeros británico Robin Cook y el entonces primer ministro Tony Blair se encontraban en Tokio en una visita diplomática y Tim no dudó en acercarse a ellos como podía para hacerles conocer la situación de su hija. Consiguiendo que Blair hablara con el primer ministro japonés Yoshiro Mori sobre la desaparición de Lucy, logrando que éste le prometiera que buscarían y atraparían al culpable. Gracias a la intervención política de Yoshihiro Mori, la policía que hasta entonces no había hecho absolutamente nada, comenzó a investigar mientras que Tim y su ex mujer junto a Sophie recorrían Tokio poniendo carteles con la foto de Lucy. El 13 de julio, Tim Blackman dio una conferencia de prensa para los medios de comunicación de ambos países, haciendo que el caso resonara en todos lados. Blair, el primer ministro de Inglaterra, se reunió más de una vez con la familia Blackman para ponerlos al tanto de los avances policiales, los cuales vigilaban de cerca. Aunque la verdad es que no había demasiados avances o evidencia de lo que había pasado con Lucy. Cuando el caso fue tomando relevancia, tanto nacional como internacionalmente, comenzaron a llegar a la policía metropolitana de Tokio diferentes testimonios y pruebas falsas. La investigación de la familia Blackman se volvió incluso más extraña y peligrosa cuando fueron contactados por Mike Hills. Este hombre aseguraba que tenía información que era parte de aquellas personas del bajo mundo que preferían encontrar a Lucy porque la mala reputación estaba afectando sus operaciones. Esta persona dijo que tenía hombres trabajando con y para él que podían ayudar a traer de vuelta a su hija. Su historia tenía sentido dentro de todo, al menos para el desesperado padre de familia, Tim. Así que aceptó la ayuda. Pero había un problema, por supuesto. Mike Hills necesitaba un pago de 50 mil dólares para completar el rescate. Según él, ya sabía dónde se encontraba Lucy y estaba viva. Con un pago inicial, Mike Hills se puso a trabajar, o al menos eso le dijo, por supuesto, a Tim Blackman, quien evidentemente no tenía a nadie más en quien confiar en este punto, considerando que a la policía parecía darle igual lo que estuviera pasando si no los presionaban los medios. Mike Hills le vendió una historia larga de cómo su hija estaba en manos de traficantes, de personas y después en otro lugar con otro tipo de mafiosos. Le siguió pidiendo plata a lo largo de la supuesta búsqueda hasta que ya no dio para más y Tim dejó de creerle. Evidentemente, al no ver resultados, ya no podía defender esta idea de que Mike decía la verdad. Él resultó ser solamente un estafador que no sabía nada del paradero de Lucy. Vio una situación fácil para ganar dinero, ya que no sería tan complicado darle esperanzas a esta familia y así engañarlos. Y no fue el único que le sacó dinero a la familia, por supuesto. Jane, la madre de la joven, también estaba bastante desanimada por todo esto y terminó recurriendo a psíquicos, adivinos o cualquier poder que fuera necesario. Mike Hills, de todas formas, sí pagó después de todo y fue juzgado como estafador. La policía, por su parte, había comenzado con algunas investigaciones. La verdad es que no estaban haciendo demasiado cuando recibieron una carta que supuestamente era de Lucy. Estaba firmada de una forma parecida a cómo lo hacía ella. En esta, básicamente, expresaba que quería escapar y que estaban arruinando sus planes de escape haciendo la famosa. Que al final no la conocían como creían y que básicamente no quería volver. Para peor, para ese momento, la policía creía que esta era una posibilidad. Que Lucy se hubiera escapado por su propia cuenta. Que se hubiera unido a tal vez un culto, una religión extraña o que hubiera huido con algún amante. Todo esto, a pesar, por supuesto, de que sus amigos y familiares dijeran que la carta definitivamente no había sido escrita por ella. Y que Lucy no haría tales cosas. En definitiva, este papel firmado por alguna persona desconocida fue descartado. Tim, sin embargo, seguía estando a la defensiva y la policía realmente lo molestaba. Él solía colgar el cártel de desaparecida de Lucy por todas partes. Por todos lados de Roppongi. Y en ese momento se encontraba haciendo justamente eso cuando un oficial le dijo que no podía, que no estaba permitido en esa zona y que se detuviera de inmediato. Sin embargo, cuando se quiso ir, Tim caminó hacia un poste telefónico que estaba cubierto con fotos y anuncios de mujeres semidesnudas. Y le preguntó indignado al policía si esos sí estaban bien para colgar. Este tipo de conflictos se repitieron una y otra vez. Tim imploró durante meses que la policía investigara la pista más prometedora, que sería aquella llamada telefónica que Luis recibió dos días después de la desaparición de su hija. Claramente esa llamada era importante. Alguien que sabía acerca de Lucy se había comunicado. Alguien que probablemente fuese su asesino. Sin embargo, la policía siguió diciendo que era un proceso difícil, que no podían simplemente investigar los registros telefónicos y que tendrían que llevar todo esto a la justicia primero, que requerían cierto tiempo para proceder. Y con el paso de los meses, en realidad, todo lo que la familia había logrado, todo lo que Tim logró dando a conocer el caso a las noticias, se iba extinguiendo. La gente iba perdiendo un poco la cara de Lucy, no sabían ya casi nada del caso y los medios de comunicación simplemente dejaron de pasar su foto. Todavía sin avances en la investigación y sin indicios que pudieran señalar qué había pasado o quién era el responsable, tras la desaparición de Lucy, el sargento, Yonichiro Kuku, decidió revisar no solo todos los informes del caso, sino también todos los incidentes en el distrito de Roppongi, donde había varios clubes nocturnos como Casa Blanca, donde trabajaba la chica. Mientras leía y revisaba estos registros, fue que encontró uno que llamó particularmente su atención. Un hostess de otro club ubicado en la zona denunció que tras aceptar salir con un cliente, se despertó varias horas después de su cita con un malestar generalizado y un fuerte dolor de cabeza, sin tener recuerdos de qué había pasado y la sensación de haber sido drogada. Por supuesto, en aquel entonces la policía tomó su denuncia, pero no se preocupó por investigarla o actuar al respecto. Sin embargo, el sargento Kuku decidió ir hasta Roppongi para intentar descubrir si esta experiencia era algo que otras chicas habían vivido. Y efectivamente, tres chicas extranjeras narraron situaciones similares en las que un cliente japonés adinerado las había invitado a cenar y las había drogado. No sabían de quién se trataba, pero parecían tener un perfil del atacante de Lucy, un abusador sexual con mucha plata. Llegaron a identificar al individuo gracias a una de las chicas, una joven australiana que contó, en 1997, haber sufrido algo similar, pero que en el proceso de salir con este hombre había anotado el número de teléfono y nombre de esta persona en su agenda. Cuando le pidieron la misma, la joven explicó que su agenda estaba en Australia, pero le pidió a su padre que se la enviara y una vez en Japón, se la entregó de forma inmediata a la policía. Ya con esta evidencia, en el papel se pudo leer Yuji Honda y su teléfono terminaba en 3301. La línea seguía activa, pero no tenían el resto de su número, por lo cual buscaron entre todos los teléfonos que terminaran en esos números, buscando alguno que hubiese tenido contacto con el teléfono de la joven australiana. Se iban acercando al atacante. Con un número de teléfono definido, la policía de Tokio se dirigió a la compañía de celulares. Pero claro, la tecnología del 2000 no era igual a la actual, por lo cual no pudieron darles el nombre de a quién pertenecía la línea, pero sí la zona desde la que se habían hecho las llamadas, Akasaka, una de las zonas más caras de toda la ciudad. La policía sabía gracias a una de las víctimas que el atacante tenía una colección de autos de lujo importados, además de una casa sobre el mar. Con esta información, la policía logró disminuir la zona a un par de edificios y casas. Para hacer más corta la lista, o mejor dicho, directamente encontrar la que buscaban, pidieron a una de las víctimas que los acompañara e intentara identificar dónde había estado con el atacante. Y sí, la mujer identificó una de las casas como el lugar donde había sido abusada. Mientras tanto, oficiales de la policía recorrían los negocios cercanos con la foto de Lucy, preguntando si la habían visto o si reconocían siquiera a la chica. Entre todos los lugares que recorrieron estaba un restaurante elegante y extremadamente caro, donde una mesera aseguró haberla visto comiendo ahí, acompañada de un hombre mayor. Con la confirmación del lugar, la policía buscó a nombre de quién estaba esa propiedad, y dieron así con el nombre real del atacante, Joji Obara, a quien todas las víctimas reconocieron a través de fotos como el hombre que había abusado de ellas. Joji había comprado recientemente un bote y como ya establecimos, era un hombre con suficiente dinero y recursos como para desaparecer de un segundo al otro, por lo que no podían tomarse el lujo de levantar sospechas previo a averiguar todos estos detalles. Antes de todo esto, antes de poder arrestarlo, antes de saber siquiera que podía estar involucrado en algún crimen, la policía había recibido una denuncia de parte del encargado de su edificio. Era una queja por los ruidos extraños que Joji hacía últimamente. En realidad, tan solo cinco días después de la desaparición, el 6 de julio del 2000, la policía recibió esta llamada del gerente del condominio de Joji Obara en las orillas de la península de Miura. Se estaba hablando de un inquilino que había estado haciendo mucho ruido. Un ruido muy extraño. Parece que este dato fue lo suficientemente relevante como para que la policía se interese en lo que estaba pasando. Así que visitaron su departamento esa misma noche y se encontraron con este hombre transpirado y sin remera. Lo que sería normal en una persona que por ahí está haciendo ejercicio, pero no era precisamente el caso. Los oficiales pidieron permiso para mirar alrededor y se les permitió entrar. Cuando pasaron la puerta vieron que había pedazos de cemento cerca de la entrada y en varios lugares del departamento. Los oficiales también notaron un saco voluminoso grande en la habitación y lo que parecía ser una asada de jardinería. Pero claro, Joji dijo que había estado removiendo a su lejos, lo que en parte explicaba la cantidad de cemento por todas partes y el hecho de que estuviera transpirado y sin remera. Sin embargo, los oficiales querían corroborar la historia, cosa que sería muy sencilla. Pidieron pasar al baño. Hasta ahí llegaron, ya que el hombre les dijo que habían visto demasiado. Tras un nuevo interrogatorio, él se comenzó a agitar y los oficiales finalmente se fueron. Claro, para nosotros ahora esto es increíblemente sospechoso, pero en aquel momento, habían pasado tan solo unos días de la desaparición de Lucy, la policía ni siquiera se estaba esforzando en el caso. A tal punto en que ni siquiera sabían de su existencia, ya que no querían tomar la denuncia. Por lo tanto, no hicieron ningún tipo de conexión en aquel instante. Hacía más de 100 días que Lucy había desaparecido cuando la policía se dirigió a primera hora de la mañana a la casa del agente inmobiliario. Sabían que el hombre salía todos los días exactamente a las 6 de la mañana a buscar el diario y cuando ese día lo hizo, un detective de la policía se acercó para preguntarle si era Joji Obara y cuando este lo confirmó, no demoró en esposarlo y detenerlo para revisar su casa. Dentro de lo que encontraron estaba un cuaderno, una especie de diario en el que Joji Obara contaba con todos detalles los crímenes y los métodos que usaba para cometerlos, detallando las drogas y sustancias que utilizaba en sus víctimas. Además del diario, se encontraron con unos raros accesorios de metal que colgaban del techo y más de 400 videos caseros de violaciones a mujeres inconscientes. En esas grabaciones se mostraba cómo los accesorios de metal del techo eran usados para colgar a las víctimas. Básicamente, como se podrán imaginar, era una película de terror, era como un villano de una película de terror, un thriller, pero completamente real. No había duda de que Joji Obara era un depravado sexual, un abusador serial. Sin embargo, el problema es que no había ninguna evidencia o imagen de Lucy. Según él, todas esas mujeres estaban en aquella situación de forma voluntaria a cambio de dinero, pero era obvio que eso no era verdad. En una de las grabaciones se veía claramente cómo las chicas estaban inconscientes, eran incapaces de acceder o no a esas prácticas. Además, en un video en específico se puede ver cómo una chica tiembla, aún estando inconsciente, lo que los peritos interpretaron como indicios de que la chica estaba intoxicada. Esa joven en específico era Carita Ridgway y tenía 21 años, era australiana y según investigó la policía, falleció en 1992 en un hospital de Nishida, donde fue ingresada por un hombre que no se identificó, pero que pagó por todos los gastos médicos de la chica. Al revisar los pagos, vieron que el nombre que figuraba en las tarjetas era el de Joji Obara y que la australiana había fallecido según su ficha clínica por envenenamiento por mariscos. Durante esa época, Joji insistió en reunirse con los familiares de Carita cuando llegaron a Tokio para verla en el hospital y se presentó a ellos como un hombre enamorado de su hija. Incluso, les ofreció un collar de diamantes y un anillo que según él había comprado para darle a Carita antes de su repentina muerte y se ofreció a pagar el funeral a lo cual la familia de Carita se negó. Fue cuando se dio a conocer el caso de Lucy que entendieron que Joji había hecho lo mismo con sus víctimas posteriores y había sido drogada, abusada y asesinada por el empresario millonario. En enero del 2001, Annette y Samantha Ridway viajaron a Tokio para identificar si Joji era el hombre que habían conocido cuando Carita estaba enferma y hospitalizada. Efectivamente, era él. Más allá de esto, Joji todavía seguía negando haber conocido a Lucy y fue solo después de varias semanas de interrogatorios que admitió haberla conocido en el club Casablanca, pero dijo que había sido una semana antes de que la joven inglesa desapareciera. El cuerpo de Lucy fue encontrado recién el 9 de febrero del 2001. Estaba descuartizado en la zona de Miura en Kanagawa, en una cueva frente al mar y muy cerca de una de las casas de Joji. Su cabeza había sido rapada y estaba cubierta en cemento. Habiendo recuperado los restos de Lucy, hicieron la reconstrucción de los hechos. Es así, el sábado 1 de julio del 2000 se encontraron aproximadamente a las 15 horas y fueron a almorzar al costoso restaurante en que se los había visto. A las 17, después de comer, se dirigieron a uno de los departamentos del empresario japonés. Y finalmente, a las 3 de la mañana, este hombre volvió solo a Tokio para comprar una motosierra y otros elementos que utilizó para descuartizar y deshacerse del cuerpo de Lucy. Aunque esto lo hizo dos días después. Y tras descuartizada, dividió sus restos en varias bolsas que escondió en esta caverna donde más tarde se la encontró. En el juicio que comenzó el 4 de julio del 2001, a un año del asesinato de Lucy, confesó haberla drogado para abusar de ella, pero aseguró que el homicidio había sido involuntario. El juicio contra Joji Obara duró seis años, terminando el 24 de abril del 2007, donde fue encontrado culpable de varios casos de violación, además de la muerte de Carita Ridgway, aunque no fue condenado por la muerte de Lucy Blackman. Las autoridades estimaron que Joji Obara había cometido entre 150 y 400 violaciones y asesinatos. Dado que no se lo había juzgado por el crimen de Lucy, los abogados apelaron la sentencia y el 25 de julio del 2008 se inició un nuevo juicio que duró hasta el 16 de diciembre de ese mismo año. En este, se determinó que era culpable de desmembramiento e intento de esconder un cadáver, pero no de asesinato, por lo cual le dieron cadena perpetua. Joji tenía entonces 55 años. Pero, ¿quién era este millonario que había asesinado a dos chicas y abusado de cientos de mujeres? Joji Obara nació en 1952 en Osaka, Japón. Sus padres eran lo que en la isla suele conocerse como Sainichini, es decir, que eran coreanos que habían emigrado a Japón probablemente debido a la guerra. Los primeros años de vida de Joji, quien por cierto había sido nombrado como Kim Sung Jung, estuvieron caracterizados por vivir en la pobreza, en la cual su familia se vio sumergida durante unos años, aunque lentamente su situación económica comenzó a mejorar. Su padre, quien comenzó a trabajar como taxista, fue cambiando de empleo, consiguiendo mejores posiciones y sueldos, hasta poder establecer un salón de pachinko parlors, una especie de juego mecánico como los slots, gracias a los cuales la familia terminó por convertirse en millonaria. Para que se hagan una idea de la fortuna que el padre de Joji había conseguido, él con 15 años asistía a las más prestigiosas escuelas privadas de Japón, las cuales le aseguraban entrar a la universidad de la misma administración llamada Keio. Cuando tenía 17 años, el padre de Joji falleció, quedando él como único heredero de toda su fortuna, además de propiedades en Tokio y Osaka, aunque continuó estudiando hasta graduarse de dos licenciaturas, política y derecho. Fue después de esto que se convirtió en un ciudadano natural de Japón, siendo su primera acción como tal cambiarse el nombre al que conocemos hoy como Joji Obara. La fortuna que su padre había forjado no creció ni se mantuvo bajo su administración. Por el contrario, fundió la empresa de su padre poco después de hacerse cargo de ella en la década de los 80. Se sospecha que entonces, desesperado por conservar algo de dinero, empezó a usar su compañía como pantalla para lavar dinero y otros negocios ilegales con los Yakuza, la conocida mafia japonesa. No sabemos con exactitud en qué momento de su vida comenzó a desarrollar una obsesión con la pornografía o a coleccionar cintas y grabaciones de ese estilo, pero su colección se extendía entre 4.000 y 5.000 grabaciones, 200 de las cuales protagonizaba él mismo, abusando de chicas. Yogi tenía gran inseguridad y desprecio por sus rasgos típicos asiáticos, odiaba sus ojos rasgados a tal punto que llegó a someterse a una cirugía estética para que se vieran más redondos, aunque esto no fue suficiente, seguía odiando sus ojos, no se dejaba sacar fotos y nunca se lo veía sin sus anteojos negros. Además, tenía complejo con su altura, por lo que usaba tacos internos en sus zapatos para verse más alto e incluso tomaba hormonas para crecer. Es evidente que tenía un claro complejo de inferioridad, creía que era imposible que las mujeres que le gustaban occidentales estuvieran con él y por más que las deseaba también las odiaba profundamente por la envidia que sentía. Para muchos fue esta la razón por la cual empezó a obsesionarse con ellas y en específico abusar de estas y asesinarlas. En cuanto al final de esta historia para la familia de Lucy en septiembre del 2006 Tim Blackman aceptó 454.000 libras como dinero de condolencias o así lo llamaron. Esto fue de parte de un asociado de Joji Obara. Esta plata se usó para la fundación de Lucy Blackman y para asegurar el futuro de su familia. La madre de Lucy sin embargo se negó a un pago similar que le habían propuesto ya que le llamó dinero manchado de sangre y dijo que las acciones de su marido eran una traición increíble. La madre de Lucy también afirmó que su ex marido llegó a un acuerdo con la defensa del juicio para recibir este pago y firmó un documento que cuestionaba las pruebas clave. Todo esto del dinero entregado al padre de Lucy tuvo que ser investigado más en profundidad ya que había un problema y es que según la ley japonesa un regalo hecho por aquellos que confiesan su culpabilidad a los familiares de la víctima puede ser tenido en cuenta por los jueces al sentenciar. La aceptación de ese dinero podría verse como una aceptación de unas disculpas digamos podría verse como que perdonaron al culpable para que más tarde se pudiera reducir la sentencia. De todas formas eso no aplicaba en este caso en particular ya que el acusado se negó a aceptar su culpabilidad. De hecho el padre de Lucy tuvo que enviar una carta a la policía japonesa declarando lo siguiente creo que el acusado es culpable de todos los cargos no perdono al acusado de ninguna manera las condolencias de su amigo son aceptadas así como las condolencias que nos dio todo el mundo por lo que no el padre de Lucy en realidad no aceptó dinero con el propósito de restarle sentencia al culpable de la muerte de su hija pero bueno díganme qué opinan ustedes al respecto que les estoy leyendo en los comentarios y hasta acá llegamos con el vídeo de hoy esa es toda la información que tengo para darles acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video.